Bolivia recibió una importante donación de materiales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entre ellas más de 4.000 litros de agua, que ayudarán a comunidades en cuarentena ante la pandemia del COVID-19. Los 4.400 litros de agua serán llevados a la localidad de Pisiga, que se ubica en la frontera entre Bolivia y Chile. Además del agua, se entregaron 30 mochilas con material escolar diverso, 50 kits de higiene infantil que contienen toalla, cepillo dental, dentrífico, jabón, vaso plástico y cortaúñas, así como 170 kits de higiene personal femenina y guías impresas sobre las medidas de protección frente al COVID-19. De acuerdo con reportes del Ministerio de Salud, en Bolivia hay hasta este martes 14 muertos y 194 casos confirmados de COVID-19.